Bueno, muy buenas chavales, estamos aquí en otro gameplay y esta vez es otro mod el que traigo, es el Guns Game Típico juego de... no sé cómo se llama en el Battlefield, ahora mismo no me acuerdo si... maestro armero o algo así De que tienes unas armas y, bueno, vas matando con esas armas hasta que vas subiendo, etc, etc Y te van dando otras, necesitas muerte, etc, y al final es matar con la... con la escopetita esa de... con la barra, perdón Este tío no... parece que no quiere palmar, el Tiger, ese no quería palmar Esta no sabe en el mapa de la bomba nuclear, que es un gran mapa, pero está un poco modificado, ya lo veis Y... y nada, aquí viene ya la peña persiguiendo me a saco, la gente frenética, frenéticamente ya vamos al mapa En serio, que no me lo quiten, que no me lo quiten, era mío, era mío, vale, no pasa nada, no pasa nada Me lo he llevado, me lo he llevado Menudo... Menudo poco de latencia de aquí, ¿no? Por lo visto Así que... bueno, vamos a... Pero, 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 pero... Pero bueno, chaval El Tima no palma, el Tima no palma y me mata Me cago en la leche, tío O sea... me cago en la leche, no, me cago en la hostia, tío Me han dicho, no digas me cago en la leche, no, pues diré me cago en la hostia, en serio ¡Qué puta rabia, joder! A por ellos, a por ellos, a por ellos Tú, 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 no te flipes, no te flipes, no te flipes, no te flipes Se ha flipado, el tío se ha flipado Soy muy feeder, soy muy feeder Y, no sé, espero que juntos notemos la, la progresión de, de los vídeos y de la, de la habilidad apenas Hace muy poco, hace muy poco que he vuelto a jugar a, al Half-Life Ese tío cuando me ha dado, venga, hombre Vale, tranquilidad, tranquilidad Ya hemos pasado el de la metralleta El de la metralleta es uno de mis peores niveles Con un poco de escudo Siempre me han parecido bricks de leche Bueno, eso ha sido muy justito, eh, ha sido muy justito Desde que podía haber pasado cualquier cosa Uh, 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 venga Joder, le he dado, le he dado, tío Sí, sí, sí Estos juegos sacan, sacan lo peor de lo mismo No, no, no me lo tengáis en cuenta No quiero ser así Pero, fío, cuatro, el tipo llega a dieciséis O sea, me cuadruplica El, el colega que va primero Venga, ese tío acaba de morir Si me asomo yo seguramente, pues, me lleve otro Pero bueno, ¡vamos! Joder, tío, me lo ha robado, me lo ha robado Le había dado un doble No sé por qué no ha muerto Suerte que tiene uno a veces en la vida Y este, pues, igual tiene mala suerte No, 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 no ¿Dónde estás? ¿En serio, tío? Ha caído, ha caído El tigre ha caído No pasa nada, bueno, tranquilos, tranquilos No, 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 no me des No me des Se la ha llevado, se la ha llevado el tipo Se la ha llevado, bueno Vámonos a... Antes he conseguido quedar bastante bien Lo que pasa es que ha empezado a entrar gente El error ese Lleva ya dos o tres partidas No he podido jugar bien Porque había un exceso de lag Y ahora mismo estoy cobrando Pero como si, vamos Como si fuera día de paga Y esto fuera Navidad Porque vaya tela Vaya tela como se están poniendo aquí los colegas Ya te digo La cosa está Bastante, bastante fea A ver Venga No ha caído No ha caído, tío No le he dado a nadie, tío Mira que estaba disparando flechas, tío Y ahí habían objetivos, eh Y no le he dado No le he conseguido dar a nadie Venga, uno Venga, va Salga otro por ahí Por la ventana Por aquí, por allá Vamos Muy difícil Muy difícil En distancias cortas Dar con la ballesta Y cuando todo el mundo Que quiere dar Uno menos Vale Solo queda otro Solo queda otro Con la ballesta Fuá Fuá, chaval Como está la cosa Se no le he dado Venga El error ese Se está poniendo Pero cómo se está poniendo El colega, tío Cómo se está poniendo El colega El error Me quiere venir a dar por aquí Toma, chaval Toma, chaval No será otro Pero bueno Han caído dos Han caído dos, chaval Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, chaval A tu casa Bien, bien, bien Nos rehacemos Nos rehacemos Ahora con el bazooka Pues a ver si pillan El tipo ya va poniendo lásers Los lásers son Los niveles Más últimos Que hay Los últimos Más finales Más como coño se llame Tío, este Uno se da cuenta De que le persiguen cohetes No es consciente Y creo que los láseres Además No sé, son indestructibles No se pueden romper A no ser que los Me cago en la puta El tío se era bueno Con las putas granadas O sea, era bueno, bueno Venga, chaval Lo he conseguido El truquito es como Que se maten ellos Ellos solos Como yo Acabo de hacer ahora mismo Y que me han degradado De nivel ¿Sabes? Venga Venga, vale, vale, vale No cundo al pánico Lo hemos recuperado Rápido Me cago en todo Bueno, me han quitado Pero no me han dado Antes como me he matado yo Solo sin matar a nadie Pues no me han dado nada Joder, tío Esto es El puto frenesí Tío Venga, ha caído uno Ha caído uno Con el bazooka El rod me saca diez Ese tío con las granadas Es un puto hacha Pero un puto hacha Como me las está colando Por todas partes No hago más que tirar cohetes Y Nadie cobra Me he matado yo solo Otra vez Me cago en todo, tío Y eso que le había tirado Creo que bien, tío Venga, uno ¿Dónde está la gente, tío? Ahí han caído dos Han caído dos Ahí han caído dos Muy augustamente A ver si cae otro Y vemos el siguiente nivel A ver cuál es Venga, otro ¡Uf! Un puto revólver En todo el frenesí Es lo que mejor me viene Para Es lo que mejor me viene Para matar ¿Sabes? O sea ¿Quién se le ocurre, tío? Cabrón faldero Poner Con frenesí, tío Esto ¡Uf! Venga, no, tío No, en serio El tipo ya le va con la crowbar Me cago en todo, tío Y me quiere matar Me quiere matar el de la crowbar Me quiere matar el de la crowbar Vamos a ver si no lo logra No sé quién lo ha matado Pero yo no he sido Mira, me ha matado a mí, tío Soy el puto rival más débil Lo siento, amigos Pero bueno Espero que os guste este gameplay Y si me vais a jugar conmigo Dejadme vuestra idea de Steam Por los comentarios Y ya sabéis Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video